El noveno consejo llegó a un punto muerto, un empate entre los partidarios de un rey belicioso y quienes preferían uno pacífico. Al final se optó por un compromiso y Belator, un príncipe hechicero de Saffary, fue elegido y coronado. Belator no parecía la elección acertada, como la mayoría de príncipes de Saffary, era algo excéntrico. Muchos de los otros príncipes pensaron que le podrían manipular fácilmente en beneficio propio. Se equivocaron. Belator resultó tener una fuerza de voluntad sorprendente. Gracias a su personalidad, sofocó las luchas internas que habían brotado en la corte del rey Fénix en el reinado de Aethys. Rehusó todo intento de convencerle u obligarle a invadir Nagaroth de nuevo. Sabía que, aunque Ulfwan podía ganar esa guerra, sería a un altísimo precio. Los altos elfos eran cada vez menos numerosos y muchas de sus ciudades estaban medio vacías y muchas de sus tierras empezaban a ser abandonadas. No estaba dispuesto a arriesgar el futuro de la raza élfica solo por la posibilidad de vengarse. Pronto concentró su atención en otro lugar. En apenas dos milenios, la raza de los hombres había pasado de ser una raza salvaje a ser la raza dominante en las tierras del este de Ulfwan. Los ataques de los Norses, que antes se consideraban simples molestias, alcanzaron tal frecuencia y fiereza que la armada de los altos elfos no pudo seguir controlando la amenaza. Sabedor de que esos ataques empeorarían con el tiempo, Belator reunió a los mejores magos y les ordenó salvaguardar el acceso oriental de Ulfwan. Tras tres décadas de preparación, los magos ocultaron las rutas con un laberinto traicionero de hechizos, ilusiones y arrecifes y brumas cambiantes. Era prácticamente imposible que los incursores Norses llegasen a Ulfwan, salvo por mera casualidad. Las leyendas acerca de estas terribles rutas marítimas llegaron al viejo mundo e hicieron que entre los hombres se hablase con miedo del reino de los elfos. Pero no solo los Norses se aventuraban a navegar hacia Ulfwan. Cada vez más potencias navales, especialmente el imperio y Bretonnia, hacían sus naves a la mar rumbo al oeste, en busca de Ulfwan y de la las ciudades de oro de lustría. Algunos de esos osados marineros arribaron a Ulfwan y el rey Fénix decretó que no podían poner pie en suelo élfico. No obstante, accedió a que Finubar, príncipe de Ayatayn, regresara con ellos para saber más sobre estos reinos pujantes. Finubar navegó hasta la Anguil en Bretonnia y desde allí erró 50 años por todo el continente del viejo mundo. A causa de su conflicto ancestral con los enanos, había pasado un largo tiempo desde que los altos elfos pisaran de nuevo las orillas del continente oriental, y quedó tan impresionado como espantado por lo que vio. Los reinos humanos eran inmensos, bulliciosos y muy poblados. Finubar había esperado encontrar chozas de barro, salvajes primitivos y una anarquía por doquier. Pero en vez de ello, encontró grandes ciudades amuralladas y ejércitos disciplinados, capaces de rechazar a los orcos y de mantener la paz en vastas franjas de terreno. Se percató de que los humanos eran numerosos y seguían multiplicándose, así que era cuestión de tiempo que eclipsaran a las razas más antiguas. También le fascinó la vitalidad y la cultura exuberante de los humanos, como también su energía y su codicia. Rápidamente decidió que sería mejor para los altos elfos tener a estas gentes como aliados, que como enemigos. Sus viajes también le llevaron al reino élfico perdido de Athel Loren, un lugar que le causó gran extrañeza, pues los elfos de la antigua provincia fronteriza habían seguido su propio camino, muy diferente al de los altos elfos. Estaban en plena comunión con su hogar silvestre y a un elfo de Ulzuan. Ese pueblo le era tan ajeno como el de los elfos de Nagarod. Desde ese día, su parentela de Ulzuan los conoció como los elfos silvanos, y aunque no fueron hostiles a Finubar, rehusaron posteriormente acercamientos y tratados de embajadores de Ulzuan con indiferencia en el mejor de los casos. Finubar finalmente regresó a Ulzuan y fue recibido como un gran héroe, el rey Fénix. Escuchó los informes de Finubar y canceló su decreto anterior, que negaba a los habitantes del viejo mundo el acceso a Ulzuan. A petición de Finubar, se abrieron las puertas de la ciudad de Lothern a los mercaderes humanos y se les proporcionó pilotos elfos para guiar a sus flotas comerciales por los accesos más recónditos. La raza de los hombres más proclives a navegar no despreciaron un instante para viajar y contemplar con sus propios ojos las maravillas del continente insular de Ulzuan. Así se inició una segunda etapa de auge en Lothern. Finubar vio con felicidad cómo su ciudad natal se convertía en el mayor puerto percante del mundo. Los humanos estaban atónidos ante la gracia y majestuosidad de la civilización élfica y les complacía mucho su relación comercial. Por su parte, los elfos estaban satisfechos de tener aliados poderosos en el viejo mundo. Velator murió de viejo y en paz y Finubar fue elegido como sucesor en el trono del Fénix.